El siguiente es un vídeo con fines educativos, el sistema de aprendizaje es el siguiente primero te aprendes los patrones, los diversos patrones que hay en cada género y después podemos acompañar una canción, así que quédate y que disfrutes el tema para ustedes, con cariño Si me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene por favor, quiero que vuelva Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba abierta Se fue volando detrás de una ilusión, de esas que llevan a perder la razón Este vacío que hay en mí, hace crecer la soledad y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón, por eso hoy quiero preguntar por los fracasos del amor Todo lo di sin esperar, yo era feliz pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir sin su calor? No sé vivir Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene por favor, quiero que vuelva Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba abierta Y si alguien lo tiene por favor, quiero que trasど Si me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene por favor Quiero que vuelva, no lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor estaba abierta Se fue volando detrás de una ilusión De esas que llevan a perder la razón Este vacío que hay en mí hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero gritar por los fracasos del amor Todo lo di sin esperar, yo era feliz pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir sin su calor? No sé vivir Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene por favor Quiero que vuelva No lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor estaba abierta Ah, 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 ah No lo tenía junto a mí No lo tenía junto a mí No lo tenía junto a mí